No me escuchaba, a ver, viernes, opa, ahí va, viernes 17 de mayo, viernes, 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 dale, dale que te quiero viernes, sí, feliz viernes para todos, ché, antes que nada, pasamos la mitad de mayo y se acerca, y se acerca nomás el famoso 25 de mayo, que para nosotros tiene un, un, un caro sentido de... de homenaje a nuestra patria, a la revolución de 1810, que Javier Milei ha decidido manchar esa fecha con este pacto de mayo, ¿no? Que, que, que en la apertura de sesiones, aquel primero de marzo, tiró que sus 10 puntos básicos para gobernar la Argentina y donde iba a tener, donde va a tener la proliferación de no sé qué, bueno, toda esa certa de, de boludeces que, que sorprendió en su momento, nadie se lo esperaba, eh, que, que propusiera un, realmente un pacto, y en el medio, eh, la famosa ley bases, dando vueltas, que acá lo, lo remarcamos varias veces, ¿no? Que ese, ese pacto de mayo, ese 25 de mayo, eh, se ponía un límite a sí mismo, ¿no? Y lo, lo vemos hoy con, con el Senado, cuando no terminan de, de avanzar las negociaciones, los dictámenes, etcétera, etcétera, que aparentemente no llega al 25 de mayo, al 25 de mayo a sacar la ley bases, pero, acá hay algo más preocupante, ¿no? Que, que, que aparece en este momento, que creo que la ley bases queda, si estratégicamente no se encaprichan, digo, es raro que no se encaprichen, pero digo, si no se encaprichan, en querer tener la ley bases antes, del pacto de mayo, a mi parecer, y por ahí nosotros estamos entrando en el juego que ellos querían, eh, y que muy, astutamente, eh, lo han logrado, digo, si vos, efectivamente, firmás este pacto de mayo, que si quieren más tarde repasamos cuáles serán los 10 puntos, lo podemos buscar ahora en un rato, pero digo, si vos firmás este pacto de mayo, que, para Javier Milei, él dice que es fundamental para garantizar estas bases, y corremos la ley ahora de lado, eh, si este pacto efectivamente sucede, después, ¿qué puede llegar a importar si se firma, o digo, si se, si se aprueba, o no se aprueba la ley en el Senado? Digo, si vos tenés, no sabemos todavía cuántos gobernadores van a ir, a unos hablan 10, otros 12, otros dicen 19, 22, bueno, eh, si vos tenés 19 gobernadores, firmándote algo que vos autodenominás un pacto de mayo, pero digo, es algo que vos entrás, hacés una especie de, de, de convenio implícito, digo, no sé cuánta legalidad tendrán estos que firmarán, y más con esos, esos 10 puntos, ¿no? Que, digamos, que, que son muy, muy por arriba, digo. ¿No queda la ley bases de lado, total y absolutamente, y tiene, ahora sí, y que por eso digo que, si le saliera la ley bases antes joya, porque el pacto de mayo era como, eh, cerrar, eh, algo perfecto, pero digo, si no le sale la ley bases, y vos tenés 20 gobernadores ahí, diciéndote, hacé esto, y vos ya tenés el aval político de casi todo el país, ¿no? Y ahí es donde yo digo, bueno, chaula y base, no nos importa si sale o no sale, digo, porque va a avanzar igual, sobre todo lo que va a querer hacer, y efectivamente va a terminar de tener esto que estamos debatiendo acá, si lo tiene o no lo tiene, que es el poder político, y nosotros dijimos que hace ya, desde que en diputados negoció, y se sentó, y esto, que Javier Milei había empezado a ser político, entonces ahora nosotros dejamos de hablar de Conan, o dejemos, por favor, de hablar de Conan, y empecemos a hablar y a hacer política, digo, me parece que acá, más importante que frenar una ley bases, o de dilatar, está bien, sigamos dilatando la ley base, pero, ¿qué hacemos con el pacto de mayo? ¿Cómo hacemos nosotros para evitar que eso suceda? Bueno, ya, el tiempo corre, el tiempo apremia, 17, falta una semana, faltan dos semanas, falta una semana, faltan ocho días para el 25 de mayo, digo, y pareciera estar todo dado para que este pacto de mayo, y esta gran imagen, esta imagen que nosotros la hemos visto muchas veces, compañeros, compañeras que están ahí del otro lado, el presidente rodeado de los gobernadores, o sea, si faltaba Cobo de la provincia de Mendoza, y bueno, faltaba Cobo de la provincia de Mendoza, la verdad no le quitaba, faltaba Morales de Jujuy, y faltaba Cobo de Mendoza, no era en ese momento, pero digo, faltaban esos dos, pero había 20, 22 gobernadores en la foto con el presidente o la presidenta de la nación, no había mucho más que discutir sobre esa foto, se podrían abrir un montón de aristas sobre esa foto, pero en el medio estaba el presidente o la presidenta de la nación, rodeado de la famosa gobernabilidad que le estaban dando la bala. Entonces, creo que el pacto de mayo es la ley de bases. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ley de bases no es el pacto de mayo. La ley de bases está a punto de quedar en un segundo plano, tercero, cuarto, quinto, hasta sexto. Digo, sigamos negociando, si quieren, todas las modificaciones posibles, pero ya estamos hablando de política, ya estamos hablando del 2025, ya estamos hablando del 2027, digo, ir a firmar y juntarse en Córdoba a firmar este pacto que Javier Milei propone, es darle, es finalmente darle lo que se propusieron muchos y muchas que no iban a hacer, que era darle algún tipo de gobernabilidad a Javier Milei. Digo, se termina con todo eso. Entonces, después, bueno, a ver, macho, si tenés 20 gobernadores, digo, los senadores, ¿qué vas a ir en contra de lo del gobernador? Bueno, sí, se puede, está bien, joya, sí, mirá, frenamos la ley. Digo, pero va a avanzar por otro lado, porque ya va a tener el poder político. Un poder político que le costó mucho lograr, que tuvo y que tiene una ayuda de los medios hegemónicos impresionante. Impresionante, ¿por qué? ¿Por qué se está sosteniendo como se sostiene Javier Milei en el poder? Y recién ahora, casi seis meses después de que asumió, va a poder empezar a ser de presidente, recién ahora, seis meses, porque los medios lo sostuvieron y lo sostienen como si fuera un gran estadista y un gran dirigente. Porque lo que sucede en las redes sociales y en ese, en ese, no, 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 no lo achiquemos en microclima, si quieren, en el clima, redes sociales, bueno, sucede ahí donde está instalado como el gran Rey León. Bueno, listo, excelente, bueno, yo no tengo, no me anda internet, no tengo datos, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Que en la tele lo corren del Rey León, pero lo ponen como al que lo banca la gente, ¿viste? Y es eso, entonces, no, y las encuestas dicen, y otra vez con las encuestas, digo, las encuestas decían que ganaba Macri en primera vuelta y se fue, se fue y perdió con Alberto Fernández, o sea, perdió con Cristina Fernández de Kirchner again, ¿entendés? Macri murió, te fuiste, Macri salió tercero, digo, Patricia Burri, la reta, ¿se acuerdan de la reta? La reta perdió con Patricia Bullrich, que perdió con Javier Milei y con Sergio Massa, digo, allá están las encuestas, digo, no, no veamos ahí, no digamos no, porque todavía lo siguen sosteniendo, bueno, digo, cuando decimos, y esto lo digo hoy, porque hace dos meses era una cosa distinta, pero cuando las cosas siguen, las tarifas de luz, te vienen 100 lucas, cuando el gasto aumenta al 1600%, cuando el subte se sube el 425%, yo te puedo asegurar que la gente no lo está bancando, pero ahora, te están diciendo en la tele que sí, que lo están bancando, pero en realidad lo que están bancando es que llegue el famoso 25 de mayo, para poder sacar la foto que quiere con los gobernadores, y hacerle firmar a algo ahí los 10 puntos estos que él propone para la reconstrucción de la Argentina, y seguir con este relato neoliberal absurdo de derecha, que encima se va a España al lanzamiento de Vox, digo, este tipo, este Milei, es un desastre por donde lo vea, no hay quien lo sostenga, y ahí es el tema, no hay quien lo sostenga, o si hay quien lo sostenga, bueno, en ocho días lo vamos a ver, el 25 de mayo vamos a ver a los gobernadores firmando esto, y a partir de ahí, creo que va a comenzar el peor momento del gobierno de Milei, o sea que todo lo que vos viste hasta ahora, todavía no sucedió, ojo, recién te decía, 100 lucas de luz, 1600% aumento de gas, 400% de transporte, y bueno, ojo, ojo, porque eso la gente no lo va a bancar, pero ¿quién lo va a bancar ahora? Ahora lo van a bancar los gobernadores de cada provincia, entonces, ahí vos te dejás de sostener hasta lo que te tuvieron sostenido hasta ahora, y empezás a buscar la otra pata. Bueno, les digo, compañeros y compañeras, se vienen momentos complicadísimos, muy difíciles, los trabajadores, mientras tanto, los trabajadores y trabajadoras, estamos muy preocupados, porque las paritarias nacionales, y en general, no están sucediendo, no hay paritarias, entonces, te dicen que la inflación baja, cuando lo que suben son todos los precios, la inflación baja, y los sueldos siguen cada vez más estancados. Todavía no hay novedades de ninguna paritaria que haya sucedido este último mes, digo, sorprendente, sorprendente también que hicimos un paro, un paro masivo, donde la Argentina quedó paralizada, y que no hayamos sacado para el mes de mayo, ni siquiera un 8, un 7, un 5, yo, uno ya la ve venir aparte, ¿no? Porque dice, no, pero esto es, inéditamente, es la pauta que te dice el gobierno nacional, y es cuando quiere el gobierno nacional. Bueno, está bien, y se respeta encima. Bueno, es bastante complicado esto, digo, estamos de a 10, 15, 20% mensual, ¿no? Los sueldos parados, los sueldos sin nada, y sin vista de ver. ¿Y ahora qué se viene? Se viene junio, fin de junio, principio de julio, se viene el aguinaldo, entonces, con este 8,8 y mucho 8 dando vuelta, el último aumento fue de 8, yo ya me veo que te van a dar un 5 retroactivo en mayo y un 3 en junio, ¿no? Y te dan un 8 en total, una cosa que te están cada vez saqueando y robándote como puedan, digo, subieron 1.600%, ah, 400 el transporte, y a vos no te dan ni un 3% mensual de aumento, ni un 5% mensual de aumento. No hay la baja, si se quiere, de alguna manera, de la inflación, o que la suba de precios no sea tan criminal como vinieron siendo los primeros 4 meses del gobierno Milley, es porque vos no podés comprar. No hay otra receta mágica. O sea, vos estás no consumiendo, entonces vos estás no generando la inflación, entre comillas, ¿no? Porque digo, esto de echarle la culpa, y todavía siguen hablando encima de que la culpa lo tienen los grandes empresarios porque subieron mucho los precios y los medios que siguieron diciendo que la economía se iba a cualquier lugar, entonces los empresarios que parece que son tontos, los empresarios escuchan a los medios, claro, y como los medios dicen que va a explotar todo, entonces ellos subieron todo, la verdad, Adorni, Milley, Caputo, dejan bastante que desear sus argumentos. Nosotros como trabajadores del Estado, como trabajadores de la Nación, exigimos paritarias nacionales ya, con un aumento que esté por arriba de la inflación, no que esté por debajo. Recordemos que hace dos meses, o un mes, se negoció un 8% cuando la inflación fue del 15%, ahora estamos en 8,8% y no hubo ni paritarias, y hola, 17 de mayo, ya cerró, el 15% cierran en cualquier repartición pública y privada, el 15% ya te liquidan el sueldo del mes, o sea que ya saben cuál va a ser el sueldo de este mes, en tal caso te vendrá después retroactivo, que te lo siguen comiendo, cada vez te comen más el salario. En esa estamos, y muy preocupados, como lo decíamos en un principio, con lo que suceda este 25 de mayo, lo vamos a estar debatiendo hoy acá en Conjura Rebelde, te invitamos a participar a vos, 11 26 90 8496, mi nombre es Felipe Ficina, vamos a seguir hasta las 17 horas, junto a Emiliano García Olalla y Giselle Muñoz. ¡Gracias! ¡Gracias!